¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches. Ricardo, encantado de tenerle aquí. ¿Qué puede acabar ocurriendo teniendo en cuenta cómo avanza el ataque de Rusia, teniendo en cuenta las posiciones que han tomado en torno a Kiev, en torno a otras posiciones, a otras localidades, que ya parece que también las van controlando? ¿Qué puede acabar ocurriendo, don Ricardo? Bueno, es difícil de anticipar la situación final, pero parece ser por cómo se ha producido el ataque y los objetivos que se están alcanzando o se intentan alcanzar, que hay una especie como de herradura que se acabaría, digamos, ahora mismo como línea a alcanzar, parece que es la del río Nieper, y hay unos objetivos claros, el control de la ciudad de Kiev como centro de mando y control, como centro de poder, y, por supuesto, en la parte, digamos, inicial de conflicto, lo que es la región del Donbass y Lugansk, el objetivo principal es la ciudad de Kharkov, donde hoy están producciones en los principales combates, en los cuales ya parece ser que han entrado, en los alrededores, han entrado en la ciudad tropas rusas, y luego, al sur, el control de lo que es la ciudad de Melitopol, para controlar subsiguientemente Mariopol y Odessa. ¿Qué buscan en la zona sur? Pues, seguramente, el control completo del mar de Azov, y no sé si también puede ser la estrangulación no solamente de Crimea, sino de Ucrania en su salida al mar, con lo cual sería un gran perjuicio comercial, y ya con todo esto, pues, podemos adivinar que lo principal que trata es de alcanzar una posición de fuerza, en la cual, bueno, si hay que negociar ya con otras potencias, con los Estados Unidos, etc., ya se hayan alcanzado en una situación de fuerza y en una situación de ventaja. Don Ricardo, déjeme que le pregunte por una serie de mensajes cruzados. Por parte de Estados Unidos se ha dicho que habría que tener muchísimo cuidado en utilizar la capacidad defensiva por parte de la OTAN, porque podríamos estar en el inicio o acabar provocando el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Mientras llama la atención que los mensajes que se están lanzando por parte de Rusia son todo lo contrario. Se hace una exhibición de nosotros somos una potencia nuclear, se acaba de poner, de hecho, en situación de alerta y operatividad, las tropas encargadas del material nuclear. Llama la atención la posición de hipercautela o incluso debilidad que está trasladando Biden con la osadía de una Rusia que, de hecho, ya habla incluso de cuidado con las acciones defensivas, porque nos podríamos pensar ir hacia Finlandia o Suecia. Desde luego, digamos, la actitud de Rusia es una actitud total de intimidación, digamos que es de bullying total hacia Occidente. Desde el punto de vista legal y según lo que son el articulado de la OTAN, para poder considerar una agresión a la totalidad de los Estados miembros, es como si se hiciera a un país que se considera a la totalidad y se aplicaría el artículo quinto, tiene que ser un país o un Estado miembro, que no es el caso de Ucrania. O sea, que desde el punto de vista legal no se puede eliminar a la OTAN que no aplique más contundencia porque no lo puede hacer. Pero bien es verdad que la situación o la intimidación de Rusia es una situación en la cual hace que se deban poner todas las alarmas, que se activen todas las acciones de tipo económico, como parece ser que ahora la Unión Europea está apretando las tuercas a Rusia y eso está haciendo efecto y por parte de la OTAN, desde luego, la medida más contundente que se ha hecho ha sido la activación de la Response Force, que no se había hecho hasta ahora, que es una activación de un despliegue que en un momento dado puede colocar 40.000 hombres en la frontera, que ahora mismo están en un baile preparados, pero en un momento dado se pueden activar. Don Ricardo, última pregunta que le quiero trasladar. Se acaba de comunicar por parte de la Unión Europea que se van a enviar armas a Ucrania. ¿No suena un poco extraño que se autorice el envío de armas ahora? Bueno, por parte de la Unión Europea no es que se autorice el envío de armas, sino que se autoriza la compra, que se puedan comprar armas y mandarlas. Porque la Unión Europea, como tal, digamos, bueno, que tiene la estructura militar, que se llama un Estado Mayor de la Unión Europea, pero como tal no participa. El que está participando en la crisis es el aspecto militar. El aspecto de la Unión Europea es exclusivamente comercial. Sí, la parte de financiación de las armas, efectivamente. Pero no llega esto un poco tarde. Es decir, si tenían ganas de adoptar esta postura, ¿no hubiese tenido sentido haberlo hecho hace un mes? Bueno, digamos que una vez después de realizar los acontecimientos, pues todos podemos pensar que se podría haber hecho mejor. Todos también hemos hecho seguramente cálculos erróneos. No esperábamos una reacción, digamos, hasta los momentos que se ha alcanzado. Pero yo creo que se está reaccionando en el último momento mejor por parte de la Unión Europea porque una serie de países que siempre han sido reacios a imponer sanciones económicas a Rusia, tales como Alemania y tales por intereses comerciales como ser Italia sobre todo, Bueno, parece que lo que están aprobando, tanto la activación o la desactivación del SWIFT central ruso y en una serie de bancos, lo cual es una medida importante. Y yo creo que el discurso de Scholl ha sido contundente en el cual, pues bueno, digamos que ha cambiado su política de no envío de armas a países que se encuentran en conflicto, como era en el caso tradicional de Alemania, porque en este caso... Ay, acabamos de perder la conexión. Os voy a pedir, porque estamos muy justitos de tiempo, bueno, vamos a ver unas declaraciones que a mí me parecían muy preocupantes. que sucedieron por parte de Pablo Iglesias en la campaña electoral.